Un canto lastimero de una tortola sola Es más triste y sincero que esta inmensa congoja Esperando que vuelvas me pasan los días, me pasan las horas Y tú sabrás que si no vuelves me muero Todo está en retratos y frutas desde que te cuento Y yo he vuelto a cantar su divina canción El divino tupial y el sabiendo que hiciste Y yo he vuelto a cantar, esperando que vuelvas Para no sufrir más ya que me has hecho padecer No sufriré por ti y así viviré feliz Oye, siempre llorarán el hito cuando se acuerde de mí No sufriré por ti y así viviré feliz El corazón me palpita cuando me acuerdo de ti No sufriré por ti y así viviré feliz Oye, los regones necesitan más canciones para mí No sufriré por ti y así viviré feliz Salte de mi lado tu recuerdo ya no tengo ni necesito de ti No sufriré por ti y así viviré feliz Música No sufriré por ti y así viviré feliz Ya no quiero que me llores, no quiero verte ya aquí No sufriré por ti y así viviré feliz Con la rumba me compone yo, yo tengo otro sabor y te aseguro Que sí soy feliz No sufriré por ti y así viviré feliz Lloré, 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 lloré Ya lloré, ahora más te toca al fin No sufriré por ti y así viviré feliz Quiero que sepan y grita Bolívar yo, carabal Música 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 Música